Todo el mundo tiene que enamorarse alguna vez Llenar ese vacío, calentar el frío Hundirse en la feminidad, perderse en la exclusividad Amar como un ciego, sin truco, sin juego Yo te quiero a ti, eres tú la que quiero pa' mí Ven que te quiero sentir cerca de mí Mi nombre es Kike Lara, estamos grabando el videoclip de mi primer tema Que se llama Pa' mí, con el director Lucebueno, esperenlo que va a estar buenísimo Besándote, amándote, tocándote, solo para mí Pa' mí, pa' mí Ven que te quiero tener, no me digas que no mujer Quieres amor pues toma, 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 toma Que no es en broma, vámonos pa' Roma en un avión Difiere tu cita y ven, viajemos juntos pa' ver Si te decides a dejarte